Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Donnarumma, Galtier, Alkelaifi, se os acaba el chollo, derrota histórica del Paris Saint Germain frente al Rennes, 0-2, un equipo sin alma, un equipo desmotivado, un equipo que está fuera de la Copa de Francia, pero sobre todo que está fuera de la UEFA Champions League, aún así sus estrellas fueron bien recibidas en el Parque de los Príncipes, buena actitud de la afición parisina, pero los jugadores no respondieron, no estuvieron a la altura, chutaron dos veces a nuestro amigo Donnarumma y las dos fueron para adentro. Hablaremos de estadísticas previas al partido, de los momentos más importantes de Donnarumma, de Galtier, de Alkelaifi y de Keylor Navas, no te pierdas nada, pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y es que suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, consideralo, cuesta solo 9 texas al mes y con diferencia, es la mejor forma que tienes para apoyarnos, así que gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. También decirte que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero, échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar, y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, mil gracias. Pues algunos datos interesantes antes del partido que ha terminado con este resultado catastrófico para el PSG de Galtier, Donnarumma y Arkelaifi. El PSG venía de perder 3 de sus últimos 6 partidos contra el Rennes en Ligue 1, tantos como en sus 15 previos con los propietarios de Qatar desde el año 2011. El PSG ha recibido al menos un gol en 8 de sus últimos 9 partidos en Ligue 1, ya lo sabéis, es un equipo muy frágil, es muy fácil marcarle goles a Donnarumma, nada que no sepamos. Un PSG que ha marcado 4 goles en sus últimos 2 partidos de la Ligue 1 en casa, 4-3 frente al Lille y 4-2 frente al Nantes. Hoy no corrió esa suerte. Y un Rennes que ha mantenido su portería a cero en sus últimos 2 partidos como visitante en la Ligue 1. 0-1 ganó frente al Nantes y empató a cero frente al Auxerre, tras recibir al menos un gol en sus 22 previos. Hoy de nuevo portería a cero para el equipo de Bruno Genesio, que es el entrenador con más victorias contra el PSG en Ligue 1 con los dueños de Qatar. Por delante, ¿sabéis de quién? De Christophe Gaultier cuando estaba en el Lille. Increíble. Lo dicho, tanto Messi como Mbappé estuvieron más que desaparecidos en el Allianz y Champions frente al Bayern. No es justo señalar únicamente al ex del FC Barcelona, sin embargo, ante la estrella francesa, los aficionados parisinos han respondido con aplausos. Con Leo Messi ha habido más disparidad de opiniones. Tras 15 minutos de partido, el PSG no estaba generando peligro, unos ataques demasiado horizontales. Un PSG que ha salido con todo, salvo Neymar, que está adicionado, ya lo sabéis. Pero empezaba a fluir la conexión Messi-Mbappé. La primera combinación en el minuto 25. Un pase filtrado espectacular del argentino para el desmarque del francés, que intentaba picarla por encima del portero, pero respondía Mandandasi, el mítico portero internacional francés, campeón del mundo, de manera espectacular. Un envío de Messi. Increíble. Otra de Mbappé. Y otro envío de Messi al cabo de 15 minutos, en la que sería la segunda ocasión del PSG y la última en la primera parte. Otro balón en largo al desmarque en diagonal. Sí, de Kylian Mbappé y el ariente francés que remataba con todo, pero volvía a encontrarse con Mandandá. Vamos, parecía Keylor Navas en el Nottingham Forest. No te digo nada y te lo digo todo. Atrapaba el cancerbero francés en dos tiempos, siendo el mejor del Rennes en la primera parte, permitiendo no solo que su equipo terminara el primer tiempo con la portería cero, sino también marcar el primer tanto del partido que llegaría en el minuto 44. ¿Pero cómo? Pues con un envío en largo de Borigut a la carrera del mítico Tokoekambi, ex del Lyon o del Villarreal, entre otros, entre Bichiabu y Danilo. Un control espectacular y gran definición, batiendo a Donnarumma, que no para ni una golazo. Ganaban así pues los de Genesio por Mandandá, que venía de sacar dos mano a mano frente a Mbappé, y por una gran acción entre Borigut y Tokoekambi. Un partido generalmente flojo de los parisinos, que si bien estaban teniendo las ocasiones, los ataques eran muy horizontales, Messi y Mbappé estaban marcando la diferencia en ataque, pero claro, al final, si los balones no entran, y encima Donnarumma no para ni una mala cosa. Y encima, Calimuendo, ex del Paris Saint Germain, marcaría el 0-2 en el minuto 48. Un fallo en la salida de balón del lateral izquierdo español Juan Bernat, incursión por la izquierda del autor del primer gol Tokoekambi, recibe muy bien la entrada del joven Calimuendo por el centro, y demás remata a quemarropa para poner el 0-2. Calimuendo, que además no celebraba el gol, y Donnarumma, que se quedaba, pues bueno, con esa cara. El que estamos acostumbrados a ver la cara tras encajar un gol es una constante, el italiano. Bueno, a punto, estuvo incluso de golear el Rennes en París, ocasión en el minuto 68 de nuevo para Tokoekambi. Se estaba descosiendo el Paris Saint Germain, le llegaba el balón a la frontal al propio Kambi, se perfila bien, pero su derechazo se marchaba fuera por muy poco, y veíamos como si el balón hubiera ido entre los tres palos, Donnarumma, amigos, no hubiera llegado, y que parada de Mandanda en el 84, para que aprendas, Donnarumma. Ciertamente, Mandanda hoy me ha recordado a Keylor Navas, porque ha jugado un partido increíble. Me resulta más complicado que me recuerde a Donnarumma, porque no hay manera con el italiano. Un disparo colocado de Berratti al palo largo desde la frontal, pero una estirada realmente espectacular de Mandanda. Evitaba el gol, el VAR, que revisaba una posible mano de Santa María a favor del PSG, ya en el minuto 90 para recortar distancias, pero no hubo manera. Keylor Navas, a Tico, no le están yendo bien las cosas en el Nottingham Forest a nivel de equipo, está peleando por no descender, y le deseamos toda la suerte del mundo, pero estamos viendo como partido tras partido es el mejor de los suyos. Del Donnarumma no podemos decir lo mismo. Basta ya de Galtier y basta ya de Donnarumma, que cuando Keylor vuelva al PSG, o que se vaya por orgullo, o que sea titular, porque se le empiece a valorar desde ya. Eso es lo que a mí personalmente me gustaría. Vamos, Keylor, ¿tú cómo has vivido esta derrota catastrófica del PSG? Te leo, evidentemente en los comentarios, sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete, hazte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme, cuesta solo 9 dejas al mes, y es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión, y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis. Como siempre, de todo corazón, de verdad, muchísimas gracias por seguirnos.